El Tonto Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebe y la noche sabe cómo soy Aunque quiera volver porque todos ya saben que tú fuiste, tú fuiste El Tonto que me dejaste Pero no estoy triste Cerco de noche esta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte No sé qué me viste El Gucci que me regalaste puesto para salir con él Mira que yo niña de la escuela Pero eso le dejo secuela Ahora cada bella espida el país y ella secuela Gopacuchi vestida de la antebuela Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca del calor Y aunque la deja que ese culito No pierde valor A todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes sin filtro Y como perreadas en la disco Te tapo los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y duerme más Vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pudo dudarte Yo sé que la viste Duchi que le regalaste Puerta pa' salir conmigo Bebé Para, para, para no pensarte Cuento botellas, no cuento amantes Bailando reggaetones de antes Junto a mis menas Sigo en el ring Ya en este combate Dice, bueno, yo sé que lloraste Tú, fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pudo dudarte Yo sé que la viste Duchi que me dejaste El tonto que la dejaste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste Duchi que me regalaste Yo te he puesto pa' salir con él Con él Eh Hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí La noche sabe cómo soy No te quiera volver Porque todos ya saben Que tú fuiste Tú, fuiste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Cerco de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste Duchi que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Mira que yo es niña de la escuela Pero eso le dejó secuela Ahora cada bella Pido el país Y ella secuela Gopas, cuchi Vestidas delante Vuelas Nos vemos y nos comemos Y cautela Y ahora es una niña Mola Que anda en busca De calor Y aunque la dejaste Ese culito No pierde valor A tu te amito Bebé lo siento Hace tiempo que no te había visto No quiero presionar Pero insisto Que yo me enamoré De tus gritos De las fotos que subes Sin filtro Y como perrear En la disco Te estampo los ojos Como el beatbox Y empiezo a hacerte Cosas que a ti Nunca te han hecho Esta noche Vas a tocar el techo Y duerme más Vamos a darle como es Y recuerda Que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pudo volarte Yo sé que la viste Cuchi que le regalaste Para, para, para No pensarte Cuento botellas No cuento amantes Bailando reggaetones De antes Junto a mis nenas Sigo en el ring Ya en este combate Dice a pleno Yo sé que lloraste Tú Fuiste Tú Fuiste El tonto Que me dejaste El tonto Que la dejaste Cómo pude borrarte Yo sé que me viste Cuchi que me regalaste Puesto pa' salir con él El tonto Que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste Cuchi que me regalaste Puesto pa' salir con él El tonto Que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste Cuchi que me regalaste Estoy puesto pa' salir con él Con él Eh Hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebé Y la noche sabe cómo soy No te quiera volver Porque todos ya saben Que tú fuiste Tú Fuiste El tonto Que me dejaste Que yo no estoy triste Cerco de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste Cuchi que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Mira que yo es niña de la escuela Pero eso le dejó secuela Ahora cada bella Pido el país Ella secuela Campa el cuchi Vestida delante Vuela Nos vemos y nos comemos Y cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca de calor Y aunque la dejaste Ese culito No pierde valor A todos te han visto Bebé lo siento Hace tiempo que no te había visto No quiero presionar Pero insisto Que yo me enamoré De tus gritos De las fotos que subes Sin filtro Y como perrear En la disco Te tapo los ojos Como el beatbox Y empiezo a hacerte Cosas que a ti Nunca te han hecho Esta noche Vas a tocar el techo Y dole más Vamos a darle como es Y recuerda Que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pudo mudarte Yo sé que la viste El cuchi que le regalaste Después está pa' salir conmigo Bebé Ey Para, para, para No pensarte Cuento botellas No cuento amantes Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas Sigo en el ring En este combate Te da pena Yo sé que lloraste Tú, fuiste Tú, fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Bebé Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El cuchi que me regalaste Después está pa' salir conmigo El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El cuchi que me regalaste Después está pa' salir conmigo El tonto que me dejaste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste El cuchi que me regalaste Te he puesto pa' salir conmigo El cuchi que me regalaste Te he puesto pa' salir conmigo El cuchi que me regalaste Me levanto la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebé Y la noche sabe cómo soy Y la noche sabe cómo soy Porque anoche me bebé Y la noche sabe cómo soy Y aunque quiera volver Porque todos ya saben Que tú fuiste Tú fuiste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Pero no estoy triste Cerco de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste El cuchi que me regalaste Te he puesto pa' salir conmigo Y era aquella niña de la escuela Pero eso le dejo secuela Ahora cada bella espida el país Y ella secuela Capa cuchi vestida de la antebuela Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca del calor Y aunque la dejaste ese culito No pierde valor A todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De la foto que sube sin filtro Es como perreada en la disco Te está por los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas Que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dale ma' Vamos a darle como es Y recuerda Que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pudo volrarte Yo sé que la viste Tu chiquedera Te parto pa' salir conmigo Bebé Ey Para, para, para No pensarte Cuento botella No cuento amante Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas Sigo en el ring Ganas de combate Te está pleno Yo sé que lloraste Tú fuiste Tú fuiste Tú fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El buchi que me regalaste Te parto pa' salir conmigo Te parto pa' salir conmigo El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste el buchi que me regalaste Te parto pa' salir conmigo El tonto que la dejaste El tonto que me dejaste El tonto que me dejaste Te parto pa' salir conmigo Te parto pa' salir conmigo Cómo pude borrarte No sé que me viste el buchi que me regalaste Te parto pa' salir conmigo El tonto que la dejaste El calor Y aunque la dejaste Ese culito No pierde valor A tu te amito Bebe lo siento Hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamore de tus gritos De la foto que sube sin filtro Es como perreada en la disco Te tapo los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas Que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más Vamos a darle como es Y recuerda Que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pudo borrarte Yo sé que la viste el buchi que me regalaste Pa' esto pa' salir conmigo Bebe Para, para, para no pensarte Cuento botella No cuento amante Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas Sigo en el ring En este combate Dita que no Yo sé que lloraste Tú Fuiste Tú Fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Cómo pude borrarte Cómo pude borrarte Yo sé que me viste el buchi que me regalaste Puesto pa' salir conmigo El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste el buchi que me regalaste Puesto pa' salir conmigo El tonto que me dejaste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Cómo pude borrarte Yo sé que me viste el buchi que me regalaste Puesto pa' salir conmigo 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 Ey Hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí Y la noche sabe cómo soy Y aunque quiera volver Porque todos ya saben que tú Fuiste Tú Fuiste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Cerco de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte No sé que me viste el buchi que me regalaste Puesto pa' salir conmigo El tonto que me dejaste Mira que yo es niña de la escuela Pero el soleón se cuela Ahora cada día pido el país Ella se cuela Gapas cuchas y vestidas adelante vuelan Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca de calor Y aunque la dejaste Ese culito No pierde valor A todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De la foto De la foto que sube sin filtro Es como perreada en la disco Estás por los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche ¡Ey! Para, 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 para no pensarte Cuento botellas no cuento amantes Bailando reggaetones de antes ¡Ey! Junto a mi nena Está triste Sale de noche a tarde Tú solo quieres saber Cómo pude borrarte No sé 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 Hoy, me levanto en la casa de otro ni sé dónde estoy Porque anoche me bebe y la noche sabe cómo soy No te quiera volver porque todos ya saben que tú fuiste, tú fuiste El tonto que me dejaste, pero no estoy triste Cerco de noche hasta tarde y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte, no sé qué me viste, el cuchi que me regala Te he puesto pa' salir con él Mira que yo niña de la escuela, pero el sol le dejo en secuela Ahora cada bella espía del país y ella se cuela Loco el cuchi vestido de la antebuela, nos vemos y nos comemos sin cautela Y habrá una niña mala que anda en busca de calor Y aunque la dejaste ese culito no pierde valor A todos te han visto Bebé, lo siento, hace tiempo que no te había visto No quiero presionar, pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes sin filtro Es como perreada en la disco Te tapo los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dale más, vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es el tonto que la dejaste Pero no está triste, sale de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber cómo pudo durarte Yo sé que la viste, el cuchi que le regalaste Te parto pa' salir conmigo, bebé Ey, para, para, para no pensarte Cuento botella, no cuento amante Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas, sigo en el ring En este combate, te tapo no Yo sé que lloraste, tú, fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Cómo pude borrarte Yo sé que me viste, el cuchi que me regalaste Te parto pa' salir con él El tonto que la dejaste Pero no está triste, sale de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que la viste, el cuchi que me regalaste Te parto pa' salir con él El tonto que la dejaste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste, salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste, el cuchi que me regalaste Te he puesto pa' salir con él Con él Hoy Me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy Porque anoche me bebe y la noche sabe cómo soy No te quiera volver porque todos ya saben que tú fuiste Tú fuiste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Cerco de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste, el cuchi que me regalaste Te he puesto pa' salir con él Con él Mira que yo es niña de la escuela Pero el sol le dejó en secuela Ahora cada bella pide el país y ella se cuela Gapas, cuchi, vestidas, delante, vuela Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Los que andan en busca del calor Y aunque la dejaste ese culito No pierdes valor A todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes sin filtro Y como perreadas en la disco Te estampo los ojos como el Big Boss Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más, vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pudo borrarte Yo sé que la viste, cuchi, que la, 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 la Te parto pa' salir conmigo, bebé Para, 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 no pensarte Cuento botella, no cuento amante Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas Sigo en el ring, gané de combate Dices que no, yo sé que lloraste Tú fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Cómo pude borrarte Yo sé que me viste, cuchi, que me regalaste Puesto pa' salir con él El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste, cuchi, que me regalaste Puesto pa' salir con él Cómo pude borrarte El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste, cuchi, que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Eh Hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebé Y la noche sabe cómo soy Aunque quiera volver Porque todos ya saben que tú Fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Cerco de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste, cuchi, que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Mira que yo es niña de la escuela Pero eso le dejo en secuela Ahora cada bella pide el país Y ella se cuela Gapas, cuchi, vestidas, delante, vuela Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca del calor Y aunque la dejaste ese culito No pierde valor A todos te han visto Bebé, lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar, pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes sin filtro Como perreadas en la disco Te tapo los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y duerme más, vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pudo durarte Yo sé que la viste, cuchi, que me regalaste Te he puesto pa' salir conmigo, bebé Para, para, para no pensarte Cuento botellas, no cuento amantes Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas Sigo en el ring, yo en este combate Dice que no, yo sé que lloraste Tú fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Cómo pude borrarte Yo sé que me viste, cuchi, que me regalaste Te he puesto pa' salir conmigo, bebé El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste, cuchi, que me regalaste Te he puesto pa' salir conmigo, bebé El tonto que me dejaste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste, cuchi, que me regalaste Te he puesto pa' salir conmigo, bebé Eh, hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche, bebé Y la noche sabe cómo soy Lo que quiera volver Porque todos ya saben que tú Fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste Que yo no estoy triste Cerco de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste, cuchi, que me regalaste Te he puesto pa' salir conmigo, bebé Y era aquella niña de la escuela Pero eso le dejó secuela Ahora cada bella espida el país Y ella secuela Loco, cuchi, vestida delante, vuela Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca de calor Y aunque la dejaste secuelito No pierde valor A todos te han visto Bebé, lo siento, hace tiempo que no te había visto No quiero presionar, pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes sin filtro Y como perreadas en la disco Te tapo los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más, vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pudo borrarte Yo sé que la viste, cuchi, que le regalaste Cuesta pa' salir conmigo, bebé Para, 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 no pensarte Cuento botellas, no cuento amantes Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas Sigo en el ring, gané de combate Dice, bueno, yo sé que lloraste tú Fuiste tú, fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Como pude borrarte Yo sé que me viste, cuchi, que me regalaste Te he puesto pa' salir conmigo, bebé El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste, cuchi, que me regalaste Te he puesto pa' salir conmigo, bebé Conmigo, bebé El tonto que me dejaste El tonto que me dejaste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste, cuchi, que me regalaste Te he puesto pa' salir conmigo, bebé Hoy Me levanto la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche, bebé Y la noche sabe cómo soy Y aunque quiera volver Porque todos ya saben que tú Fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Cerco de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con como pude borrarte No sé que me viste el cuchi que me regala Te he puesto pa' salir con él, con él Mira que yo es niña de la escuela Pero eso le dejo en secuela Ahora cada bella espida el pa' y ella se cuela Gopo el cuchi vestido de la antebuela Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca del calor Y aunque la dejaste ese culito No pierde valor A todos te han visto Baby lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes sin filtro Como perreadas en la disco Estás por los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dale ma' Vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo ve Junto a mi nena sigo en el ring Ya en este combate La tita plano yo sé que lloraste tú Fuiste tú Fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste ¿Cómo pude borrarte? ¿Cómo pude borrarte? Yo sé que me viste el buchi que me regalaste Puesto pa' salir con el Con el Con el El tonto que me dejaste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Hoy Me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy Porque anoche me bebé y la noche sabe cómo soy No es que quiera volver porque todos ya saben que tú fuiste, tú fuiste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste, cerco de noche esta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Mira que yo es niña de la escuela Pero el soleón se cuela Ahora cada bella pide el país y ella se cuela Yo con el Gucci vestido de la antebuela Nos vemos y nos comemos y cautela Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor Y aunque la dejaste ese culito no pierde valor A todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De la foto que sube sin filtro Como perreada en la disco Te está por los ojos como el Big Boss Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y doble más, vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pudo mudrarte Yo sé que la viste El Gucci que le regalaste Puesto pa' salir conmigo Bebé Ey Para, para, para no pensarte Cuento botellas, no cuento amantes Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas Sigo en el ring Yo en este combate Te está por no Yo sé que lloraste Tú, fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él El tonto que la dejaste Pero no está triste Te sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que la viste El Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él El tonto que la dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Ey Hoy Me levanto en la casa de otro Te he puesto pa' salir con él Con él Mira aquella niña de la escuela Pero el sol le dejó en secuela Ahora cada vía espía del país Y ella se cuela Capacuchi vestida de la antebuela Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca del calor Y aunque la dejaste Ese culito No pierde valor A todos te han visto Bebé lo siento Hace tiempo que no te había visto No quiero presionar Pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes Te filtró Como perreo en la disco Te está por los ojos Como el beatbox Y empiezo a hacerte Cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más Vamos a darle como es Y recuerda Que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pudo durarte Yo sé que la viste Escuché que la regalaste Puesto pa' salir conmigo Bebé Para, para, para No pensarte Cuento botellas No cuento amantes Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas Sigo en el ring Ganaste con batatita Pero no yo sé que lloraste Tú fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El buchi que me regalaste Puesto pa' salir con él El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que la viste El buchi que me regalaste Puesto pa' salir con él El buchi que la dejaste El tonto que me dejaste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste El buchi que me regalaste Te he puesto pa' salir con él Con él Ey Hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí La noche sabe cómo soy Lo que quiera volver Porque todos ya saben Que tú fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Cerco de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste El buchi que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Mira que yo es niña de la escuela Pero eso le dejo en secuela Ahora cada bella Pido el país Ella se cuela Loco el buchi vestido Adelante vuela Nos vemos y nos comemos Sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca de calor Y aunque la dejas de ese culito No pierde valor A tu te amito Bebé lo siento Hace tiempo que no te había visto No quiero presionar Pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes sin filtro Es como perrear en la disco Te tapo los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas Que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más Vamos a darle como es Y recuerda Que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde ¡Suscríbete al canal! El tonto que la dejaste ¡Suscríbete al canal! 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 salir con el hoy me levanto en la casa de otro ni sé dónde estoy porque anoche bebé y la noche sabes cómo soy no es que quiera volver porque todos ya saben que tú fuiste tú fuiste el tonto que me dejaste pero no estoy triste cerco de noche esta tarde y tú solo quieres saber cómo pude borrarte no sé qué me viste el cuchillo que me regala te he puesto para salir con él mira que yo es niña de la escuela pero el sol es una secuela ahora cada día pido el país ella se cuela gafas cuchillo y vestidas de la antebuela nos vemos y nos comemos sin cautela y ahora es una niña malo que anda en busca del calor y aunque la deja que ese culito no pierde valor a todos te han visto bebé lo siento hace tiempo que no te había visto no quiero presionar pero insisto que yo me enamore de tus gritos de la foto que sube sin filtro es como perreada en la disco está por los ojos como el y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho esta noche vas a tocar el techo y dale más vamos a darle como es y recuerda que ese bobo solo es el tonto que la dejaste pero no está triste sale de noche esta tarde y tú solo quieres saber como pudo durarte yo sé que la viste y que le regalaste te parto pa' salir conmigo y para 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 no pensarte cuento botella no cuento amante bailando reggaetones de antes junto a mi nena sigo en el ring ya en este combate tiza bueno yo sé que lloraste tú fuiste tú fuiste el tonto que la dejaste como pude borrarte yo sé que me viste mucho y que me regalaste puesto pa' salir con él el tonto que la dejaste pero no está triste sale de noche en total y tú solo quieres saber como pude borrarte como pude borrarte yo sé que me viste mucho y que me regalaste puesto pa' salir con él el tonto que me dejaste pero no estoy triste salgo de noche esta tarde y tú solo quieres saber con cómo pude borrarte con cómo pude borrarte yo sé que me viste mucho y que me regalaste puesto pa' salir con él con él hoy hoy me levanto en la casa de otro ni sé donde estoy porque anoche me bebé y la noche sabe como soy lo que quiera volver porque todos ya saben que tú fuiste tú fuiste el tonto que me dejaste pero no estoy triste cerco de noche esta tarde y tú solo quieres saber como pude borrarte con cómo pude borrarte yo sé que me viste mucho y que me regalaste puesto pa' salir con él 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.